eso es para los que no conocen el gran berri es el gran berri vea como te mata miren miren parida como dicen vea eso es gran berri es una fruta importante mucha vitamina miren 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 qué belleza en un solo ramito vea como usted está mata miren miren los señores gran berri en un solo ramo miren la pailita o la ponchera de ver el tamaño eso es que se aprovechó para hacer un gran jugo wow y